Vamos, Materiales es una empresa que no es nueva y sobre todo quiero explicarles que es un negocio que funciona, esto no es nuevo. Vivimos de esto, somos una empresa, falta información por ahí, pero somos una empresa con mil y pico personas y todo está vinculado a lo mismo, que es impresión 3D. La impresión 3D tiene diferentes campos de aplicación y quizá una cuestión que nos difere... Apala. A ver, disculpa. Puedes ponerla a ver si la hago bien. En todo caso, les paso una pieza, que esto es impresión 3D y sobre todo quiero comenzar con quizá la parte más importante de mi mensaje. Me he encontrado en las últimas semanas con muchos responsables de empresa que han estado en eventos, han estado en ferias y lo primero que me dicen, bueno, las impresoras 3D aquello, ¿no? Y hacen así con la mano. Las impresoras 3D. Estas son impresoras 3D que son muy interesantes, es una cosa de la que no voy a hablar hoy pero es un tema añadido a lo que hacemos nosotros que permite el acceso a gente que a lo mejor no lo tendría al hecho de crear sus componentes. Nosotros no hablamos de esto, nosotros hablamos de industria. Industria es fabricar cosas como estas, si me permite lo va pasando, que son piezas fabricadas por impresión 3D, pintadas, con acabados y que son las piezas que pueden encontrar en un dispositivo médico en un hospital o que pueden ser un elemento adicional de una cámara o piezas finales. No estamos hablando de cosas que sean ajenas a nuestra realidad. No sirve de nada imprimir una cosa que la tocas y dices, pero esto qué es, esto no es nuestro mundo. Nosotros hablamos a nivel industrial y además hablamos en diferentes ámbitos. Quizá una cosa que nos diferencia y es quizá el éxito que está detrás de la empresa es que tocamos tres áreas que son fundamentales para hablar con propiedad. La primera son medios industriales. Les traigo unos vídeos, quiero que vean lo que es una impresora industrial. Para hacer cosas grandes hacen falta máquinas grandes o las máquinas grandes que pueden hacer piezas grandes son las únicas que pueden comenzar a hablar de fabricación seriada. Es decir, de hacer muchas piezas pequeñas. Creo que lo han comentado en la presentación anterior pero una cosa es hacer un prototipo, una cosa es imprimir algo y otra cosa es fabricar. Y para fabricar todos los procesos previos que son históricos a la hora de crear un producto nuevo son los mismos. Simplemente hay unos factores que voy a compartir con ustedes que sí que permiten acortar ese proceso y en algunos casos, porque esto es importante, no venimos a cambiar el mundo. Esto es una tecnología o un grupo de tecnologías que son complementarias a lo existente. Hay un montón de cosas que hemos hecho durante muchos años de una manera y seguiremos haciéndolas igual. Hay casos en los que de repente aparece lo interesante de aplicar o los medios de impresión 3D o medios de fabricación por este tipo de tecnologías alternativas. Es una empresa global, no quiero extenderme aquí, pero sí que quiero, a pesar de que no se ve, voy a intentar explicarlo, decirles por qué nosotros estamos descubriendo que empresas cada vez se acercan más a la fabricación por impresión 3D. Estamos hablando, y lo subrayo, fabricación es un término industrial. La primera razón es muy sencilla, es económica. Hay razones económicas cuando encontramos el caso adecuado que justifican que miremos a este tipo de tecnología. No siempre, si hace el favor, tiene que haber una razón que sea, con su permiso, una pieza súper compleja, no siempre estamos hablando de trabajos complejísimos o de cosas que realmente, como han explicado anteriormente, solo se pueden fabricar, verán una explicación de este componente en titanio, que solo se puedan fabricar por esta tecnología. Lo importante, siempre, normalmente las empresas, lo siento, es una decisión económica. ¿Por qué? En muchos casos somos capaces de acortar el proceso de poner un producto, y hablo de producto, un componente, una serie de componentes en el mercado. La primera razón es porque, sin olvidar los pasos necesarios, cuando estamos atendiendo a fabricación o a impresión 3D, lo primero que evitamos es la necesidad de desarrollar, de fabricar y de utilizar utillaje, que eso es tiempo, aparte de otras implicaciones que tienen costes. La segunda cuestión es porque muchas veces nos encontramos, y esto hay que subrayarlo, en entornos donde un buen producto, una necesidad, no es una necesidad que tenemos el justificante de que vamos a producir miles. La mayoría de procesos industriales, donde vamos a fabricar miles de piezas, nos dan medios para amortizar, o justificaciones para amortizar esos medios. En el caso de muchas industrias, hay productos necesarios que se van a fabricar mil al año. Y justificar, depende de qué utillaje, para un producto que se van a fabricar mil unidades al año, o menos, o incluso en situaciones en las cuales es posible que no sepamos cómo va a funcionar, o qué respuesta va a tener el mercado, es un riesgo muy elevado. Verán que aquí hay una gráfica que es muy ambigua, y me sincero con ustedes. Lo que trata de representar esta gráfica, es un caso hipotético entre 50 y 5.000 unidades de un componente, un componente cualquiera, en el cual tendríamos que ver cuál sería el proceso habitual, por ejemplo, un componente plástico, para empezar a producir, es decir, habría que hacer la etapa de diseño, desarrollo, pero hay un momento en el que tenemos que invertir una cantidad de dinero determinada, que es el utillaje. Para fabricar un primer componente bueno, tendremos que haber invertido una cantidad de dinero determinada en los medios de producción. Teóricamente, por fabricación aditiva, podemos encontrarnos que para fabricar el primer componente, el coste del componente sea el del componente. Esto es relativo, los costes de diseño, de desarrollo, esa parte. Estamos hablando de lo que respeta a temas de, sobre todo, utillaje. Hago una mención rápida que está vinculada a lo que ponen en la segunda posición, no stock. De lo que estamos hablando hoy en día, cuando encontramos las aplicaciones correctas, no solo es de un proceso por el cual el medio de fabricación va a ser distinto, sino es un proceso que a lo mejor va a condicionar nuestro modelo de negocio. Y lo dejo caer y si luego alguien tiene tiempo y podemos hablarlo, me gustaría explicarlo. Por ejemplo, en algo que es tan apasionante, ¿cómo no tener stock? Vamos a fabricar lo que nos pidan. No vamos a hacer una previsión, no necesitamos tener un utillaje que tiene que estar trabajando para justificar su coste. Y esto nos puede permitir cambiar el modelo de negocio en algunos productos, en algunos componentes del producto, de forma que al final tiene una ventaja que es la principal que justifica que estemos hablando aquí, que es una ventaja económica. Insisto, creo que han hablado antes, por lo tanto, esta parte la paso, pero quiero dejar claro porque hemos estado en presentaciones donde llega gente a la que respeto. Yo soy friki, la palabra friki para mí no es peyorativa. Me gustan mucho las motos y cuando tengo una moto delante pues me comporto como un niño casi. Entonces, cuando digo friki, dejo claro que no es peyorativo. Pero en esto de la impresión 3D, cada día hay un montón de gente que habla mucho, que van a cambiar el mundo y te dicen que tú puedes dibujar un producto en tu casa, coges tu impresora, lo imprimes, lo pones en internet, un patito de goma. No hablo de alta tecnología, un patito de goma, un juguete de niño. No parece muy complicado, ¿no? Un patito de goma, si lo vendemos y tenemos la suerte que una mamá en Alicante lo compra, se lo da al niño y el niño tiene un accidente con el patito de goma, nos metemos en un lío. ¿Qué queremos? ¿Cambiar todas las normativas? ¿Vamos a pasar de todo? ¿Vamos a generar empresas que no existen en un piso? No, no. La impresión 3D es una cosa, si hablamos a nivel de impresión 3D industrial y otras cosas que quizá han oído por ahí es muy interesante, pero no tiene nada que ver con lo nuestro. ¿De acuerdo? Hay una cosa que es muy interesante, las piezas técnicas a mí me maravillan, estabais hablando de un caso que es a mi modesto forma de entender bestial, pero quiero decir que hablamos de otras cosas, no está tan lejos, no solo estamos imaginando piezas de aviones, de satélites y demás. Hay un modelo de negocio que cada día está con más demanda que es el hecho de entrar a fabricar monturas de gafas. ¿Qué monturas de gafas? ¿Qué quiere decir una vez más? ¿Que vamos a cambiar el modelo de negocio de esto? No. Que hay aplicaciones concretas en las que podemos encontrar una justificación para hacer monturas de gafas entre las cuales pueden haber cuestiones como hacer un diseño que no podríamos hacer por una metodología distinta o por ejemplo adaptar nuestra producción y nuestra demanda a un modelo de negocio en el que no vamos a competir con Ray-Ban, no vamos a competir con un gran fabricante, sino vamos a estar en el mercado preparados para que quien nos pida las monturas se las vamos a hacer. Y a lo mejor lo que vamos a hacer es algo más. No solo vamos a disponer de modelos que sean únicos si no podemos hacer una cosa que en otras tecnologías no es posible y lo dejo caer porque es otra de las cuestiones que creo que son significativas que es la customización. A nosotros, lo digo de forma global, en algunas tecnologías nos cuesta a nosotros lo mismo hacer mil monturas exactamente iguales que mil monturas que cada una si me permiten tiene su nombre o tiene una referencia determinada y eso en coste para nosotros una vez que eso está definido es lo mismo. Pero quiero hablar de forma un poco más técnica pero insisto estoy un poco temeroso de repetir mensajes. Lo que está detrás normalmente hagamos monturas hiciéramos un patito de goma o estemos hablando de piezas para embarcar en aviones es una razón técnica que está normalmente asociada a una justificación económica. En la mayoría de casos donde estamos fabricando en serie se da alguna de estas circunstancias normalmente de lo primero que hablamos es de una mejora en ingeniería conseguimos hacer algo que por otro medio no se puede hacer al final de la presentación miro el reloj por ustedes es para que no me echen bronca al final de la presentación les enseñaré unas piececitas de metal que es una cosa que parece que no llama la atención y es una producción en serie totalmente justificada a este entorno. Lo que les decía tiene que haber razones técnicas mejoras de ingeniería el tema de los pesos lo han hablado antes es posible fabricar no se si alguien de ustedes tiene todavía el cubo eso mismo se puede hacer en metal eso mismo puede tener canales internos que están sirviendo para guiar cables o para guiar un tipo de media de líquido o de gas y lo dejo abajo porque quizás no es lo más importante pero es una cosa que está ahí no solo en el en el uso cotidiano sino a nivel industrial repetimos muchas figuras porque es más barato no porque es lo más interesante y el concepto de customización o el concepto de hacer piezas únicas o piezas seriadas que cada una es diferente es o en algunos casos puede ser un gran valor lo tienen ustedes por ahí he puesto la pieza no quería enseñar solo una foto tenemos un problema que creo que compartimos con nuestros amigos de Atos no podemos enseñar cosas que de verdad estamos haciendo ahora mañana si conseguimos trabajar para alguno de ustedes seguramente firmaremos acuerdos por los cuales no nos dejará enseñar al menos en dos o cuatro años lo que estamos haciendo o lo que podamos estar trabajando para ustedes pero este caso es un caso autorizado y es un caso que está un poco linkado a lo último que he podido pillar de tu presentación es decir esto es una pieza de ingeniería que tiene una ventaja prestacional significativa y que además conjuga otra cuestión y es que es más barato hacerla así porque es titanio que hacerla por mecanizado es decir dos cuestiones la primera es imposible por tecnología convencional hacer esto el ingeniero el grupo de ingenieros quien ha llegado a desarrollar esto perdón ha conseguido un diseño en el que ha primado lo que necesito que ese componente haga es volver un poco atrás no hace falta irse vuelvo a decir a tecnologías muy complejas yo tengo un gran amigo un profesor de una escuela de diseño de Barcelona que me echa bronca porque no acepta que un señor que lleva 15 años diseñando lámparas para la misma empresa ya sabe lo que es la empresa va a hacer un trazo y dice esto no lo hago esto no lo hago porque voy a ir a taller o a la oficina técnica y me van a echar los perros me van a decir ¿dónde vas con esto? esto es muy caro esto en los medios actuales no es esta figura representa el trabajo por el cual hay una necesidad técnica y a partir de ahí el desarrollo el trabajo de equipos como es el caso de Atos porque sin ellos no es posible esto lo explico ahora adelante el desarrollo de cualquier componente está vinculado a la aplicación pero vuelvo a decir en este caso concreto no solo es que al final somos capaces de fabricar una pieza o un componente con una prestación o con un diseño que permite una prestación que sería imposible hacerla por otro medio sino que además simplemente el coger un tocho de titanio y desbastarlo estamos perdiendo un montón de material y hay casos y en el caso concreto de aeronáutica empieza a ser la razón por la que vemos que vamos a llegar pronto ahí en que hay componentes que se están haciendo por mecanizado y se pierde un montón de material y ya se sabe que sería más económico ya no entramos en una cuestión tecnológica simplemente es que sería más económico hacerlo por impresión 3D me disculpa porque no sé por qué se ve así simplemente esto es una pieza Bosal es un fabricante mundial de tubos de escape vuelvo a decir no siempre hacemos super alta tecnología pero en este caso Bosal se encuentra en un caso en el que quieren solucionar un problema y por los medios habituales esa subjetividad que generan los equipos los medios conocidos no llegan a alcanzar a decir claro para qué vamos a diseñar una figura que no podemos fabricar y a lo mejor eso te aborta el siguiente paso que sería llegar a una innovación y esto es una realidad en este caso Bosal simplemente porque hay que dejarlo claro lo que ha hecho con nosotros ha sido una preserie y quiero ser sincero en el fondo ha servido para generar un problema un poco mayor porque esta figura que ven ustedes aquí es una figura que hemos hecho unas 200 300 unidades pero ahora tienen que trabajar ellos para conseguir la forma de hacer miles y hay que honestamente hoy por medios de fabricación aditiva en este tipo de material hacer miles no es factible económicamente pero el reto está porque ya saben que han descubierto una solución no puedo entrar más que funciona no hubieran llegado aquí si no hubieran tenido la libertad de diseño que les permite este tipo de tecnología casos donde estamos trabajando no estamos trabajando y si lo han escuchado por ahí nosotros por lo menos no es el caso no estamos fabricando coches enteros por impresión 3D no esto no no tiene ningún sentido lo que sí que es una realidad y es que estamos fabricando cada día más componentes específicos para vehículos algunos vehículos de muy alta gama donde será la paradoja que además el volumen la cantidad de producción de ese tipo de vehículo al año es baja y eso permite entrar en un modelo de producción que tiene una ventaja principal y no solo es la prestación el diseño donde te lleva el diseño esa prestación a esa mejora sino es el tema que es muy importante del coste económico está abajo no quiero pasar sin nombrarlo no es todavía muy numeroso pero es una realidad que la puedo compartir que Siemens publicó hace dos años no he tocado nada Siemens publicó hace dos años Siemens Trenes un estudio que habían catalogado cerca de 160.000 piezas plásticas que habían vendido durante los últimos 25 años en trenes y locomotoras de esas 160.000 piezas en muchos casos no tenían ni ficheros 3D solo tenían planos pero cada una de esas piezas plásticas que habían fabricado tenían un molde y todos los moldes los tenían guardados en diferentes ubicaciones es una fortuna porque la obligación de ellos es que si están cotizando locomotoras nuevas para Bogotá sale otra vez para Bogotá lo que no pueden hacer es que de repente la misma compañía de ferrocarriles de Bogotá le pida un componente y decir no lo tenemos ¿qué tienes que hacer? esto no sé si lo estoy tocando yo disculpame en todo caso ¿qué tienen que hacer? coge el molde sácalo del almacén busca la máquina donde puedes colocarlo que el molde esté en buen estado que no tengas que hacer la actualización del mismo ponerlo en máquina ¿para qué? para entregar uno o dos componentes el estudio les ha llevado a una situación que parece a simple vista que no es muy interesante pero han conseguido determinar una cifra cerca de 30.000 30.000 geometrías que han decidido coger los moldes y liquidarlos ¿por qué? porque se han dado cuenta que es mucho más barato teniendo los 3D o no teniéndolos es decir haciendo los 3D prepararse simplemente con una biblioteca de los componentes entregados y si mañana alguien pide el componente se imprimirá se fabricará estamos hablando de 4 o 5 días y se enviará al cliente ¿recibirá el cliente exactamente el mismo componente que en su día se fabricó? no ¿pero quién certifica? Siemens si te mandan un componente que es certificado y es de fabricante ¿quién va a poner en discusión eso? y eso económicamente tiene dos cuestiones la primera una ventaja sustancial que afecta directamente al modelo de negocio y segundo en el fondo una mejora de prestación porque 5 días para fabricar un componente créanme que es muchísimo más rápido que buscar un molde y ponerlo en máquina todo esto de lo que les hablo es posible si se dan una serie de medios nosotros no trabajamos en un piso en un almacén es un grupo industrial el grupo industrial tenemos tenemos ingenieros nosotros no sabemos no tenemos personal como Atos en nuestro en nuestro equipo lo que tenemos son ingenieros que saben mucho de impresión 3D nosotros si mañana hablamos con un equipo que produce equipos médicos no sabemos muchas veces estamos haciendo carcasas de un sensor que es un sensor con un láser para analizar no sabemos de esto lo único que tenemos que saber es el comportamiento la demanda mecánica que tiene que tener eso y sobre todo encontrar la forma de fabricar o el material o como adaptar el diseño de ese componente de forma que sea de conseguir la mejor optimización posible para plantear su fabricación lo han comentado paso rápido pero hay una cosa que es importante tenemos casos en los que hemos cogido diseños que ya existían y simplemente hemos hecho la valoración si se pueden imprimir y que coste tendría eso en algunos casos funciona pero normalmente lo que van a ver al final es el resultado de un origen en el que desde el principio el equipo de diseño el equipo de ingeniería ha trabajado pensando que los medios de fabricación iban a ser medios de impresión 3D o de additive manufacturing y eso es lo que ha sido el camino para encontrar esa extra de prestación esa extra de diseño o esa extra de innovación hay diferentes nombres no sé si alguno de ustedes han estado vinculados al tema de impresión 3D o prototipado pero hoy en día hay un montón de nombres de máquinas de tecnologías y con la discusión que hemos tenido con datos yo he tratado de traerles lo que para nosotros hoy son los tres medios principales de fabricación que tenemos son los únicos medios que utilizamos para imprimir no pero les recuerdo que nuestro negocio todavía sigue siendo una parte importante y estamos muy vinculados a la industria aeronáutica a la industria de la automoción donde hacemos prototipos y eso es un tipo de trabajo yo lo que les voy a mostrar ahora son las tres tecnologías que principalmente estamos utilizando para fabricar componentes de forma seriada laser sintering es una tecnología por la cual estamos solidificando un producto en polvo mediante un láser lo digo así no es exactamente una impresora que estamos depositando material les enseño un vídeo y les voy comentando igual tienes que ya gracias laser sintering tiene una particularidad que les comento y es la capacidad de imaginarse ustedes una cuba por la cual metemos en esa cuba todo lo que nos quepa y vamos fabricando componentes de esa manera gracias no pasa nada si está puesto bien creo que es bueno verlo son máquinas industriales son máquinas grandes y son las máquinas que nos permiten sobre todo optimizar costes no sé si han visto no sé si han visto máquinas de estas algunos de ustedes no son las maquinitas de las lo que ven ahí es un producto que es poliamida es nylon y por el mismo proceso tecnológico lo que ven ahí es un señor que saca una cuba y parece un niño pequeño que saca la cuba y empieza a buscar piececitas piececitas que pueden tener en este caso es una pieza artística o pueden tener cualquier tipo de desarrollo funcional hago una mención concreta a esto la tecnología con alguna limitación técnica es exactamente la misma por la que está fabricada la pieza de titanio que han visto correr por ahí hoy en día el 60% aproximadamente de los componentes finales que estamos haciendo por para fabricación industrial lo hacemos por laser sintering y para que vean el modelo les enseño con su permiso dos piezas si está amable lo puede pasar por favor pone el vídeo por favor y gracias esta litografía es quizá la primera tecnología que dio nombre a esto es una tecnología que en este caso lo que estamos haciendo verá una máquina que quizás me extrañaría que alguno de ustedes la haya visto si es el caso por favor luego que me lo digan alguna impresora de estas han visto así si se fijan cuando vean el tamaño al final la misma máquina que está haciendo la pieza que van a ver al final está haciendo muchas piezas ventaja principal de este tipo de tecnología el láser va mucho más rápido que un cabezal mecánico un cabezal mecánico que está depositando material tiene una inercia y tiene un comportamiento dinámico determinado esto es un parachoques la misma máquina que puede hacer esto puede hacer muchas piezas pequeñas estamos hablando de optimizar costes si no es imposible la tecnología en todo caso del histórico de la tecnología de estereotografía está muy vinculado todavía al prototipado y cada día más encontramos aplicaciones donde podemos fabricar componentes que encuentran una aplicación para producto final eres tan amable de pasar el otro vídeo y les enseño con un vídeo más simplemente para que lo vean esto también es una impresora industrial la tecnología que van a ver se llama FDM y sí que se parece más no sé si en tamaño pero a las impresoras que pueden haber visto en algún evento esto sí que es desde el concepto básico no sé si lo pueden ver el cabezal es un poquito más grande pero al final estamos fabricando componentes la ventaja principal de esta tecnología es que es la que está dando más salida a materiales certificados un ejemplo que les pongo es esto que es muy feo pero es un material prime es un material que se llama ULTEM y es un material que está certificado para embarcar en aviones tripulados ¿puedes volver por favor a la presentación? disculpen porque estoy un poco acelerado pero tengo otros sensores que van cambiando mi velocidad de exposición no, no, no quítalo, quítalo a la presentación discúlpame por favor les quiero resumir una cosa Materialize es un montón de gente todo relativo somos muchísimo más pequeñitos que Atos pero en esto de la impresión 3D gracias vivimos de ello espero que sea muy tarde si alguno de ustedes ven el logo de Materialize en un hospital si lo veis que espero insisto que sea muy tarde es que estáis con algún problema seriote es increíble pensar que están saliendo unos 5.000 implantes metálicos al mes de nuestras dependencias para caderas para rodillas porque no hay que hacer un implante para este señor que igual corre más que yo que igual medimos lo mismo igual pensamos similar pero no tenemos exactamente el mismo cuerpo ¿por qué tenemos que compartir un diseño? cada implante está customizado para un cliente para un paciente y los procesos que nos llevan a eso son procesos que tienen muchísimo que ver muy automatizados hoy en día pero mucho que ver con la presentación que han visto anteriormente no quiero olvidar una cosa no sirve de nada y les pido por favor que es una de las mensajes que quería darles por favor no olviden esto las empresas de impresión 3D industrial hacemos producto hacemos piezas finales nos encontramos muy habitualmente que nos dicen pero es que las piezas he tocado esto no es si yo tengo un cliente usted viene y me dice necesito que me hagas unas carcasas para un handgel que es un sensor que voy por el medio del aeropuerto y me dicen no sé qué o necesito una pieza de titanio pero el titanio tiene que estar pulido espejo porque es para no sé qué nosotros tenemos los medios de impresión tenemos los medios para compartir con ustedes el conocimiento de ingeniería y sobre todo una cosa que es voy rápido una cosa que es muy importante y es los medios para acabar las piezas me van a disculpar porque si no se ve bien es difícil pero necesito enseñarles esto porque es una cuestión que es muy muy clarificadora de lo que significa manufactura o impresión de prototipado o de piezas únicas gracias muchísimas gracias esto es un acceso de web que está publicado se puede entrar aquí no hay que identificarse no hay que tener ningún fichero pero esto es una cosa que ha generado nuestra empresa para personas que se encuentran en la discusión un responsable de una empresa está en una discusión y dice es que me está enseñando un componente y yo no entiendo realmente si esto tenemos que ir al molde de siempre o sería razonable hacer esto por un medio de impresión 3D aquí hay que contestar a cinco preguntas pero insisto si encontraran el barómetro de impresión 3D que está en Google no hay que dar ningún nombre ni hay que ir con ningún fichero hay que tenerlo aquí vamos con el fichero y contestamos lo hago rápido a cinco preguntas la primera como es el componente es una canica es una pelota de ping pong es una pelota de tenis un balón de fútbol un balón de pilates si me permiten sentido común si es un balón de pilates hoy en día vamos mal pero les digo estamos fabricando 20 chasis tenemos un cliente en Barcelona que hace unos chasis para un sensor un equipo motorizado y estamos entregando 15 al año y es un elemento de metro por metro por lo tanto hay casos quiero decir que si la primera pregunta ya vamos mal hagamos el test final la segunda pregunta dice es la parte compleja si es un tapón un tapón con una salida fácil vamos mal porque eso se puede hacer por otros medios de forma mucho más fácil pero si es una pieza que tiene una complejidad determinada la ha tocado usted si es una pieza con una complejidad determinada es posible que igual podemos ir a medios convencionales pero que sean más caros la tercera pregunta estamos hablando con todo respeto no se si alguien de ustedes lo ha utilizado el escurridor del cubo de la Mari es una pieza de alta tecnología no bromeo porque va muy bien no se porque reis es alta tecnología y además española pero que pasa el valor del producto no justifica utilizar una impresora 3D para hacer 5000 escurridores de la Mari por lo tanto tiene que haber un valor la segunda cuestión queremos hacer un componente una serie de componentes que son 50.000 al año vamos mal hoy en día no tenemos tecnologías Elvira sabe que estamos va cambiando la cosa pero todavía no hay tecnologías en impresión 3D para hablar seriamente de producciones de más de 4000-5000 al año otra cosa no realista y por último que es importante de que estamos hablando de piezas que son y es una cosa que es importante hay muchos componentes no se cual es el entorno de ustedes pero lo primero que ves en un coche es lo bonito si ustedes si conocen la automoción quitaran el salpicadero de un coche y vieran lo que está detrás se quedarían no sé si alguien desde la automoción aquí nadie de la automoción no lo hagan no lo hagan no lo hagan de acuerdo son 5 preguntas que nos llevan de forma rápida a decir este sistema te va a dar un porcentaje y lo comparto con ustedes si el porcentaje que sale es de más de un 65% hablan con nosotros porque ese proyecto ese componente suena bien para plantearlo por impresión 3D ¿por qué? porque hemos valorado el número de componentes y una serie de características si es menos de un 65% no es algo que sea razonable hoy en día con los medios conocidos para plantear por impresión 3D concluyo con esto que me gusta mucho porque quería enseñaros esta pieza que creo que Elvira la había visto no sé si en persona la viste en Lovay esto es un componente que no es más que una en castellano una lo siento es una válvula para cuando haces una extrusión o estás haciendo una pulverización perdón un difusor podría ser solo quiero explicar lo que están viendo en esta imagen son dos piezas que salen de la máquina juntas no se pueden separar la misma impresora imprime las dos las dos piezas lo que están viendo aquí me da un miedo esto lo que están viendo aquí es que el número de serie de cada componente ya está impreso es decir esta pieza cuando hacen otra aquí aparecerá un 1 un 2 un 3 y el coste es el mismo y la segunda cuestión que les quiero enseñar que estamos hablando de producción alerta no estamos hablando de 5.000 unidades al año esto es metal y en metal estamos hablando de cientos pero lo que quiero decir que este cliente lo que encuentra con este caso es la posibilidad de número 1 mejorar prestacionalmente el producto segundo no lo pongo por ese orden pero es importante conseguir un nivel de innovación hacer cosas que no podía hacer antes por otros medios 3 porque es importante el precio no hacemos proyectos que no salen que no hay perdón el gesto yo vengo de Barcelona ya sabéis este tema es importante o justificas económicamente o no estamos y una cosa que creo que es importante lo han comentado antes si estamos con el verdadero equipo si desde el inicio del proyecto estamos desarrollando todos los pasos que son necesarios para hacer un buen trabajo sonará la campana si partimos de la base de una concepción de un producto o de una concepción de un componente pensando en los medios tradicionales lo que vamos a diseñar llegará a plantearse en la impresión 3D y no se justificará porque no tendremos ninguna mejora por los medios tradicionales muchísimas gracias